El fallecido fue identificado como Jason Esmil Jiménez de 20 años, quien perdió la vida tras enfrentar una patrulla policial luego de intentar asaltar una estación de GLP. Quien en un supuesto intercambio de disparos con agentes de la policía resultó con heridas de bala en mi tórax, en el hombro y en la pierna izquierda, lo que le produjo un choque hemorragico que es la causa de muerte de este joven. Los elementos enfrentaron a una patrulla, la patrulla se vio la obligación de repeler la agresión y se le ocuparon dos armas a los fuegos. Vamos a ir a ese lugar a investigar. Y fue el que el puñal mío se puso a echar un gas y fue a atacar la bomba de gas y cuando lo iba saliendo le dieron tres tiros. De acuerdo con el informe policial, a Loi Otsiso y los heridos les fueron ocupadas varias armas blancas y de fuego, así como otras pertenencias de personas que habían sido asaltadas este mismo día. Y el otro 328 se le ocuparon dos armas de fuego, una pistola y un revólver y una motocicleta, hay también una pasola que ellos le habían quitado unos minutos antes a una persona que está aquí, le quitaron su teléfono y la pasola. Tras ser curados, los heridos fueron llevados en calidad de detenidos a la Dirección Regional Este de la Policía Nacional, mientras que el cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para los fines legales correspondientes. En la romana en cámara, Gabriel Ramón. Para Telenoticias, Giovanni Javier.